Bienvenidos un día más a mi canal, hoy hemos venido a primar, vamos a ver todas las novedades que han traído Pasamos primero por la sección de bikinis y bañadores Han traído modelos como estos dos que estilizan mucho la figura, además que lleva forro en su interior para realzar el pecho Con este pasa lo mismo que con los anteriores, que realza la figura y el pecho gracias a su esponjita que lleva en el interior Han traído también vestidos playeros como este, largo hasta los pies y con un precio muy barato de 12 euros ¡Guau! Un conjunto de bikini completo, por el precio de 4,50 Y mirad también estos vestidos que llegan por la rodilla y que son todavía más fresquitos que el anterior Todos los años vienen pantalones finitos como este, pero este año se han decantado por el estilo africano Estos valen 5 euros Y si los preferís el liso, tenéis este por ejemplo de color azul claro Mirad que bolsito más coqueto y más chulo O si lo preferís más oscuro para completar vuestro look, tenéis este de aquí También han traído monos como este blanco, por 16 euros O por ejemplo este por 18 euros Y vamos ahora a la zona del calzado Como veis han traído chanclas de todos los colores por un euro cada una Todas tienen pinta de ser muy cómodas Como por ejemplo esta, con estampados tropicales Y con un precio de 5 euros Tenéis un montón de modelos de chanclas para la playa Mirad este que floreado Y por solo 6 euros Y para quien le guste Mickey Minnie, mirad que chanclas más divertidas han traído Y su precio es de 8 euros Mirad, también han traído otro modelo de Mickey, pero esta vez con las caritas en pequeñito Y tienen el mismo precio que las anteriores Pasamos a las sandalias de vestir Y nos encontramos con este modelo En 4 colores Su precio es De 8 euros Y si tuviera que decantarme por alguna Seguramente escogería la dorada Si las queréis Un poco más sencillas Tenéis este modelo Y tienen el precio de 8 euros Voy a enseñaros más modelos Como por ejemplo este Del cual sigue siendo el precio de 8 euros O por ejemplo Estas de color negro Que el precio sigue siendo igual que las anteriores Pasaremos por la zona de los bolsos Mirad que bolsa más bonita para poder llevarla de viaje Por un precio de 22 euros Mirad que bolsitos de playa ha traído Primark Este tiene el asa de colores Y sus pompones Y su precio es de 14 euros O este por ejemplo negro Con los flecos negros también Este último Su precio es bastante más económico Que el anterior Ya que vale 8 euros Aquí hay un tercer modelo Que tiene los flecos en color blanco Y su precio es De 8 euros también Y si necesitáis Donde meter vuestro bikini mojado Que sepáis que Primark Tiene estas bolsitas Van dos por el precio de 5 euros Y esta por ejemplo Va una sola Pero su precio es más económico Ya que vale 2 euros Vamos a pasar a la zona de pijamas Encontraréis estos por ejemplo Por 6 euros de tirantes O este camisón por ejemplo Que tiene un precio de 8 euros Y para las más atrevidas Lo tenéis en tono rojo Su precio es de 9 euros Mirad por aquí hay más Estos son de pantalón corto y tirante Y valen 8 euros Este es igual que el anterior Pantalón corto y tirantes Y el precio de 8 euros Y mirad uno más Del mismo estilo que los anteriores Para quien le guste Disney Que sepa que aquí tiene también Su zona de pijamas Este es de pinocho Y la parte de arriba Se vende por separado De la de abajo Teniendo cada una de las partes Un precio de 8 euros Por aquí tenemos a Winnie the Pooh Y esta parte de arriba Nos costaría 10 euros Mirad la parte de abajo Que bonita es Y tiene un precio de 8 euros Vamos a pasar a una zona Que me parece muy divertida Y es la zona de las cositas Para la playa Como son estas pistolas de agua Estos juegos para jugar en la arena Tenéis un montón de cosas Y a precios super económicos Y primar ahora tiene también Cositas para los animales Como es esta camita de Mickey Por 17 euros Mirad que juguetes han traído Para los peluditos También han traído Correas Y chaquetitas Detrás de cada uno Vienen las tallas especificadas No olvides suscribirte Para no perderte ningún vídeo Y darme un like bien grande Si te ha gustado este vídeo Hasta la próxima